El proceso de faena de nosotros es llegar al punto donde uno hace la faena, tirar las redes cuando es pesca de redes, cuando es pesca de nylon, llega uno, se ancla en el punto y tira los nylon, hasta puede ser toda la noche, dependiendo de la hora que coja el pescado, se viene, puede ser a las 4 de la madrugada o se pasa uno de largo hasta las 6 de la mañana, el día siguiente. Estamos trabajando en un proyecto patrocinado por la Alianza Mintic y Conciencias, operado por Sintel. Contamos con el apoyo de la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca, que es en enlace con los pescadores, siendo esta la autoridad de la materia. Queremos que ellos, a través del uso de soluciones TI, puedan llevar los registros, la gestión de su faena. Cuando uno se mete a la aplicación, uno accede al clima y trae una parte donde explica cómo está el tiempo hoy, cómo está más tarde o cómo va a estar mañana. Y eso nos sirve para defendernos de por lo menos un mal tiempo allá afuera. No sabemos cuándo se puede secar un mar de leva, una tempestad o un mal viento. Entonces, por medio de eso, nosotros sabemos si podemos arriesgando a salir o no. En el proyecto trabajamos con varias soluciones TI que les permite a nuestros pescadores mejorar sus procesos de faena de pesca. Una es una aplicación que se llama Pesca Móvil, donde llevan el registro de los gases de su faena de pesca. Otra es un portal de comercialización donde ellos cargan la cantidad de pescado y el precio de referencia que está, en este caso, en el municipio de Ibuya. Y otra es un portal de conocimiento que se llama Cardumen, donde ellos intercambian experiencias con otras zonas pesqueras del país. La aplicación me permite montar la faena que hace uno en gastos, como es merienda, combustible, huido de aceite, carnadas, anzuelos. Y así da el precio exacto de lo que uno adquiere. Tienes un método de saber lo que traes. Como las tecnologías de información y comunicaciones los apoyan en sus faenas de pesca. Los ayudan a hacer procesos de cartografía marítima sobre los puntos en donde ellos pescan. Y eso les sirve para tomar mejores decisiones a la hora de comercializar su producto y realizar sus labores diarias de pesca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!